Ibai se enfrenta a Gerard protegiendo a Adri Contreras El conocido estreamer Ibai ya no se ha enfrentado a Gerard Pique en una directo por Twitch después de que el exfutbolista haya hecho un comentario de burla hacia el colaborador Adri Contreras en la emisión posterior a la Kings League que reúne a los responsables de la liga para comentar los últimos acontecimientos. El colaborador estaba explicando una de las polémicas que había surgido entre los seguidores de la liga. En ese momento, Gerard Pique ha interrumpido la explicación de Adri Contreras para decirle suerte. Adri, un gesto que ha sido afeado por Ibai Llanos. La Kings League es una liga de fútbol creada en 2022 por Gerard Pique con la ayuda de Ibai Llanos. La liga se disputará entre 12 equipos durante dos temporadas compuestas de 11 jornadas cada una en Complejo Deportivo de la Zal en Barcelona. Los capitanes de estos equipos son personales personalidades del fútbol, como Iker Casillas o Kun Agüero. Así como estreamers con millones de seguidores como Ibai Llanos o de Grefg, entre otros. En la retransmisión de la Kings League de este lunes ha habido una discusión entre Ibai Llanos y Gerard Pique que ha causado mucho revuelo en redes sociales entre los seguidores de la citada liga de fútbol. La tensión entre los dos amigos ha surgido cuando Ibai ha pedido a Pique que dejara de faltar el respeto a Adri Contreras. Un joven que ha sido víctima de constantes burlas por parte del futbolista en varias retransmisiones. Adri Contreras estaba explicando en el directo las reacciones de los seguidores a una de las polémicas que había surgido en la Kings League. En ese momento Gerard Pique ha interrumpido la explicación del joven con un venga. Suerte, Adri y esto ha provocado las risas de varios colaboradores del directo. Ibai Llanos ha saltado en defensa de Adri Contreras y ha exigido a Pique que dejara de hacer comentarios ofensivos hacia el joven. Pique, por su parte, se ha defendido argumentando que no se estaba burlando de Adri y que no tiene nada personal contra él. Sin embargo, Ibai no ha aceptado las justificaciones del futbolista y le ha advertido que si vuelve a hacer un comentario despectivo hacia Adri. No aparecerá en el partido del domingo y que haría perder a su equipo. Este enfrentamiento entre dos personalidades públicas ha causado una gran discusión en las redes sociales. Con muchos usuarios apoyando a Ibai en su defensa de Adri, otros usuarios han usado la polémica para exponer que a Gerard Pique no le cae muy bien a Adri Contreras. Por sus constantes desprecios cada vez que habla el joven y han empatizado con Contreras diciendo que lo tienen como un conejito de indias. Hay quien ha defendido a Gerard Pique y ha destacado que fue el exdeportista quien puso el nombre de Adri Contreras encima de la mesa para que entrara a colaborar en la Kings League. Por lo que el comentario de Gerard Pique podría no tener tanta importancia y podría haber sido una burla entre amigos que se ha exagerado en redes sociales.